feliz noche para todos nuestros amigos que nos acompañan siempre en las redes sociales yo llegué de la playa estoy como que un poco de más señores el mar hoy me ha dado tremendo revolcón no no una vez unas cuantas veces y todavía como me estoy riendo señores porque lo que me sucede a mí no le suceda a nadie tenía más de un año que no me bañaba en las aguas de aquí del atlántico el mismo atlántico que nos rodea en cuba pero señores miren yo solamente puedo saber lo que me sucedió y bueno hacía tiempo que no me bañaba en el mar y hoy me han revolcado me han hecho lo que le ha dado a la gana las olas y bueno una historia para otro momento porque dije no quiero filmación no quiero nada porque esto no se puede llevar saludo para las personas que van entrando a este espacio bienvenido a che bendiciones todo lo mejor para ustedes abro esta pequeña directa la abro en paz en sintonía conmigo misma no quiero formar nada pero a lo mejor me tiro por una perreta ustedes saben que yo soy yo soy de cuerda yo soy de cuerdas y a lo mejor no tengo tiempo en algún momento he terminado de darte la respuesta que te mereces en el momento que la necesitas pero cuando ya estoy libre estoy así como que relajadita y tengo mi mente más clara puedo responder a que personas que quieren llamar la atención siempre te dicen bótame el grupo sácame de aquí yo no pienso igual que tú porque la ley mordaza porque esto por otro señores no pasen trabajo aquí todos somos libres libre de expresarnos libre de decir lo que nos dé la gana lo que nos sude nos rebale y nos ponga en situación si usted no quiere estar en un grupo porque te molesta que ya el grupo no sea un fanguero no son churre no sea el lugar donde tú puedes tirar tu basura en vez de decir somos baraco eso estoy en contra de canela estoy en contra de esto entonces eso es problema tuyo tu porquería como siempre lo digo yo no me la tengo que comer como no se la tienen que comer personas que son decentes si tú navegas en la indecencia si te gusta la basura para no decir la otra palabra que es la que pega pero bueno ustedes saben que yo trato de no expresarme de forma negativa porque al final estos vídeos se quedan en las redes sociales hay que tener como un clic que te dice stop ya mil si si perreta hoy vamos para perreta no significa que yo me tenga que comer tu porquería no significa que yo tenga consumir lo que a ti te gusta porque es lo que tú piensas que es bien hay muchas personas que se dedican a la basura en las redes sociales escribir ustedes saben la que va y yo soy de esas tantas que digo señores busquemos lo mejor busquemos la positividad busquemos el amor combatemos combat como te puedo decir porque hay palabras que se me van en español se me confunden combatir el odio en las redes sociales es muy importante dejar el mensaje positivo que hay personas que no lo pueden sentir ok lo sabemos pero que yo me tenga que comer tu basura porque es tu basura y la que tú quieres comentar compartir difundir el problema tuyo yo reaccioné a un pedido no fue porque yo quise hacerlo fue que me lo pidieron me pidieron de favor que integrara o formara parte de la plataforma de facebook si para las personas que no saben que esto es una plataforma una plataforma virtual que tú puedes hacer con ella lo que tú quieras pero bueno facebook para conectar personas amistades que están en otros espacios facebook se utiliza en estos momentos para dejar mensajes positivos negativos los que usted quiera dejar y en la libertad de expresión y en la libertad de hacer lo que me da la gana puedo ofender puedo decir que él le está pegando los tarros aquella que esto que la dictadura que para aquí que para allá ven acá y como el chisme que te conviene a ti es el que me dé convenir a mí yo me tengo a tragar toda tu caca pues no si a ti no te gusta lo que yo hago a mí no me interesa porque mi tiempo mis datos mi internet todo lo que todo lo que yo pago lo pago yo o lo paga mi marido que por cierto no es africano mi marido no es africano para las personas que lo conocen sabe muy bien la nacionalidad de marido o mi esposo mi novio quien sea me interesa a mí que me acuesto con él en la cama no te interesa a ti pero para las personas que dicen porque está casado un africano no estoy casada con africano pero les voy a decir ustedes aquí hay unas clases de africanos señores que por favor y los africanos nada más no son negros hay frigueñitos así como a mi color de ojos verdes o azules señores aquí hay modalidades especies acuáticas que como dice niurka navegan como tremendos tiburones pero si yo determino casarme con un africano el problema del arimar es mi problema no lo he hecho me gustaría porque te digo que aquí los africanos las chiquitas que andan por ahí que están aquí en la república de alambia como adelis puede decir si estoy claro o no abelis rey no se asegura ella que está aquí en la república de la gama puede certificar si es verdad que aquí africanos que por favor pero es problema mío a ti que como dice el ben y more a ti que si yo hago dejo de hacer si yo esto si lo otro bueno larimar vamos a lo a lo necesario entonces si tú estás en un grupo y no te cuadra lo que se dice en el grupo las puertas son libres te vas yo voy a estar en el grupo hasta que me dé la gana cuando me quiera ir me voy a ir cuando quiera dejar de apoyar voy a dejar de hacerlo si me necesitan lo hago si lo quiero hacer lo hago porque porque tengo el internet lo pago de mi bolsillo y a usted no le preocupa si yo pago 80 90 100 euros o 150 dólares mensual o lo que sea me lo pago yo porque para eso trabajo para eso cojo mis horas chatas de internet chatas y no sabes que son nalgas para que te lo aprenda y las pongo mi tiempo mi columna mi espacio lo que me dé la gana de utilizar en las redes sociales es más depende de aquí depende de mi bolsillo para eso estudié para eso trabajé y para eso no dejo que me mantenga me mantengo yo y cuando necesito algo le digo a mi papi oye papi dale pon algo pero esa soy yo al que le guste bien al que no también ok entonces para todas esas personas que viven dejando sus comentarios y sus ofensas y todo eso yo también puedo responder pero como me dice el iquita nada más te estoy aprovechando que el iquita no está en las redes sociales que no que me estaban llamando que no puede ver el mensaje aprovecho para hacerlo para cuando ya después regañar que me regañen sí 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 porque ustedes saben que aquí uno también tiene que tener personas que te digan cálmate no digas no hagas no esto no lo ok yo sí yo 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 soy muy positiva en ese sentido yo cojo como que lo mejor pero también tengo sangre entonces como les estaba diciendo al pedido de una persona que no conozco pero que es de baracoa estoy moderando la página baracoa esos a lo mejor es hasta mañana a lo mejor es hasta el año que viene oa lo mejor hasta que me dé la gana a mí problema mío como ya le dije el dinero es mío y hago con mi internet mi tiempo lo que me dé la gana al que le guste bien al que no también no es necesidad tuya de formar parte de una plataforma en la que tú no quieres estar si no quieres estar no grites no llamas la atención y no estés dejando comentarios que eso de personas histéricas te vas o te quedas determinas lo que haces con tu vida no es mi voluntad decir voy a sacarte te saco en este caso porque tengo la posibilidad de hacerlo hasta que me quiten la moderación cuando faltas el respeto cuando insultas a otras personas y le dices o lo ofendes y creas bullying porque la plataforma no es para crear bullying la plataforma es para que tú que eres de baracoa te inmerses en ella te metas haga lo que te dé la gana en ellas para que veas publicaciones que son de nuestra tierra para que comparte entre personas que son de baracoa o personas que quieren ir a baracoa en mi caso todas las amistades que tengo y voy creando en las redes sociales yo lo que necesito es que ustedes vayan a mi ciudad porque quiero que ustedes la conozcan porque quiero que se lleven lo mejor y cuando me canse de hacerlo pues mira lo dejo de hacer mientras tanto lo hago porque es mi posición como cubana y como baracoesa puedo ser pichona comunista puedo ser izquierdista puedo ser revolucionaria puedo ser lo que me dé la gana es problema mío no es problema tuyo las redes son mías lo que yo quiero hacer con mi perfil con mi canal de youtube con mi instagram con mi facebook con mi twitter con mi telegram es mi problema hay personas que salen de baracoa y es como que se le queda el fango mental en la lengua en la mente en todos los lugares voy a ofender y voy a decir a mí no me interesa lo que tú me pongas a mí no me interesa lo que tú digas porque al final yo conozco quién soy yo las personas que trabajan conmigo las personas que siempre me han acompañado saben quién soy yo hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo cruzar y más para allá si necesito cruzar o más para acá si necesito quedarme en paz yo no tengo que darle explicación a nadie no obstante te la dejo por aquí para que lo sepas aquí cada cual hace lo que le da su reverenda y entonces hay personas que se van fuera de cuba y señor mío si te fuiste de cuba porque no había libertad de expresión porque no había esto porque no había otro disfrútalo sé feliz pero te fuiste de cuba y es lo que tienen muchos cubanos que me fui de cuba pero voy a alarmar de ella o voy a alarmar de las cosas que se están haciendo porque yo creo quién eres tú somos granitos de arena en esta vida y si no eres capaz de cerrar el pico o la mente y perfeccionar las ideas cambiar tu modo de vida y vuelves al mismo churre porque al final es churre lo que dejas atrás y te mantienes en la misma línea de estar ofendiendo de estar hablando basura de todos los demás usted es un cretino usted es un anormal que no avanzó en su vida entonces de nada te salió salir de cuba porque no depende de cuba depende de ti como persona si no eres capaz de mejorar en tu ámbito profesional o en tu esfera o no estudiaste o no hiciste lo que te dio la gana pero al final te mantienes arrastrando ese lastre eres una persona mala de corazón eres un hipócrita contigo mismo y es lo que yo digo si no tienes la capacidad para hacerlo mejor porque criticas al que hace algo te molesta te mansilla la idea de pensar que una persona puede hacer algo que tú no haces yo ayer en el vídeo que realicé que no me arrepiento porque sabía que iban a salir un poco de gatos ahí lo dije bien claro hago este vídeo pero andamos buscando personas que moderen la página porque la compañera que nos solicitó ayuda necesitaba moderadores quizás porque no tiene internet quizás porque no tiene tiempo quizás porque lo que sea ayuda para retomar baracoesos a lo que era anteriormente no el chinchal en el que se había conferido un chinchal un basurero en lo que se había cambiado a la plataforma pues sí a mí como otras personas nos hicieron publicaciones online porque tú porque tú porque tú a mí no me interesa lo que digan de mí no me interesa porque al final ninguno de ustedes me paga ninguno de ustedes se acuesta conmigo ninguno de ustedes me busca la comida ni me pone el transporte ni nada por el estilo me lo pongo yo y como lo pongo yo como ya le dije ya me sube y me resbala lo que yo soy de las personas que cuando dicen necesitamos ayuda pues yo aquí estoy buena mala como sea aquí estoy yo y es lo que muchos no entienden es lo que muchos no han comprendido y a mí me dijeron cuando vuelvas a baracoa como baracoa está como que un poco subdesarrollada en la mente en el desarrollo esas cosas y tiene un poco de ideas no baracoa las personas que viven en ella algunas personas que es como que lo peor no avanzan en sus mentes evitar el contacto con personas agresivas evita 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 yo no tengo que evitar nada yo soy así y el que me quiera aceptar me acepta y el que no porque para eso somos libres de expresarnos yo soy una colaboradora cubana cumpliendo misión internacionalista en el país de la república de la gambia áfrica mi marido no es africano y si me lo tengo que buscar africano eso lo dije ya me voy a acostar con africano porque te digo tiburones como dice niurka de lo mejor a mí no me interesa la vida personal de nadie yo me considero completa en la mía que me falta mucho para mejorar pues sí que me falta pero aquí estoy para ayudar no estoy para estar respondiendo mensajitos 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 esperé recibir un poco de mensajes negativos para hacer esta pequeña directa porque al final yo sabía que se iba a hacer y mi mamá que es la más preocupada jají pero que mira al final me dijo lo que te dé la gana porque ésta soy yo controversial pragmática diferente soy yo el que me quiera ver que me vea el que me quiera seguir que me siga no es una obligación aquí de nadie si eres youtuber si eres de facebook si eres de integran si eres si eres al final señores yo soy cubana ok yo soy cubana me han dejado una cantidad de comentarios hay preciosos los comentarios los comentarios negativos me ayudan a mí a modificar la forma les voy a decir otra cosa ayer yo salí con una mini y una persona porque ella vive en un país porque está cómoda porque esto por otro porque mírala como usa una mini no tengo una me regalaron dos y me gustan como le gusta a todo tipo de personas y uso lo que yo quiera porque al final quien se compra la ropa soy yo me la compra mi pareja ok están que no saben cómo te van a criticar si por la ropa si por los labios y por el paño si por esto si por lo otro las ideas el trabajo que se realiza lo que se publica no es la persona que lo hace vamos a atacar eso es normal en los cretinos eso es normal en la gente que no tienen nada en que perder su tiempo malgastar pero es bueno porque al final me ves me estás dando la y me estás dando dislike me estás dejando un comentario y el facebook lo va aceptando posiblemente monetiza en mi página de facebook creo que me voy a ser millonaria si la monetiz me voy a convertir en millonaria y tú que me dejas el comentario negativo positivo me vas a ayudar para eso que se hace para monetizar no ahora más tarde ahora no entonces vamos a lo que más me interesa en este espacio saludos a dalina vega fadillo baili zuneida hernández y todas las personas que nos están viendo aquí todas las personas saludos estoy hoy como que entre perreta y normal lo que más me interesa señores que ustedes sepan que las personas que puedan donar para ayudar a la causa del gloso en miami que por favor se comuniquen con valerio coco ya de los 2 mil dólares que se estaban recaudando quedan como unos 670 el profesor carlos delgado estaba tratando de llamarme para decirme cuánto faltaba déjeme ver a mira todavía faltan 679 dólares americanos para completar los 2 mil dólares para la ayuda del gloso a todas las personas que puedan donar comuníquense con valerio coco para esta ayuda creo que han reaccionado muy rápido muy bien por nuestro hermano y que se las agradece a todos yo desde aquí lo mío es la comunicación lo mío es enviarte el mensaje que te llegue y ustedes se comuniquen con camilo coco con el profesor carlos delgado también quienes lo conocen y con todas las personas que forman parte de puentes de amor con el profesor carlos lazo también se pueden comunicar y bueno señores fuente de amor para crear amistad para crear lazos solidarios entre cubanos entre hermanos que están fuera de cuba hoy tuvimos la la presencia de niurka martí en italia con la recogida de las jeringuillas con la recogida de jeringuillas no con la recogida de fondo para comprar las jeringuillas y esas son las cosas que a mí me motivan esas son las cosas que me dicen vamos bien eso es lo que me importa a mí luchar por cuba luchar por nuestros hermanos que necesitan de ustedes y que ustedes los que están ahí en las redes sociales que no saben los temas importantes que se están analizando en las redes en estos momentos los temas actuales porque no es que sea yo yo no soy importante son importantes las personas que están alrededor nuestro que ayudan a nuestro país eso es lo que usted tiene que convertirse y usted tiene que ver porque aquel que dice patria y vida sos cuba ya cansan y aburren es odio lo único que generan por esa lengua visperina y esa mente tenebrosa odio entonces cayendo de nuevo al tema a través de carlos lazo el profesor camilo coco el profesor carlos delgado camilo coco ustedes pueden llamar y ponerse de acuerdo para terminar de formar los 679 dólares eso completar los 679 dólares que hacen falta para la ayuda del loso en los eeuu por aquí yo estoy bien contenta siempre te digo aprovechando que liquida no está en las redes sociales no me está mirando para dar esta pequeña respuesta este pequeño entretenimiento porque al final también me entretengo y desearte una excelente noche de sábado ya poco a poco nos iremos recogiendo vamos proyectando en ideas que nos ayuden a mejorar como persona a dormir en paz a sentirnos felices y mejorar sí sí porque lo que estamos buscando es mejorar estamos deseando sentirnos bien y que usted que nos acompaña en las redes sociales se sienta en familia hay veces que me digo y por qué yo hago esto y porque yo es lo hago por cuba si lo hago por cuba porque al final cualquiera puede abrir una cámara cualquiera puede abrir un mensaje enviarte lo que desee no sé en mi caso trato de que él me enseña el mensaje sea positivo que usted se sienta bien yo sentirme mejor de lo que me siento y que todo quede en las redes sociales porque al final todo queda no me interesa nada más me interesa mi país me interesa mi familia me interesan mis amigos y cómo puedo mejorar como persona no se piensen de que yo soy de aceite sí con el que tenga la cara que no ya si sudor resbaló y ya no 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 yo también tengo sangre y entonces nada le agradezco a todas las personas que se han solidarizado con la causa del gloso a flavio villavicencio que fue la primera persona que interactuó para para enviarle su ayuda y a todos los amigos al titán con su buena ayuda y a todos 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 aquellos que pasó guajabe a ya perfecto vete y señores de verdad que me siento me siento alegre yo cuando puedo expresarme y puedo decir lo que yo quiera al final que de mi perfil de facebook usted se lo quiere compartir si lo quiere consumir el problema suyo pero cuando puedo expresarme me siento bien ya yo esa esa cosita que tenía en el pecho y que quería ya lo escribí pero bueno ya la ya lo boté puedo dormir mejor al final yo creo que es lo que necesito necesito expresarme tener mi espacio tener mis amistades poder compartir con liquita con yorka con elenita con mi mamá con mi pareja con todos mis amigos y sentirme bien es lo que yo busco sentirme bien en este país y desear que el tiempo se acorte y llegar más rápido a mi cuba cuando llegue a cuba para las personas que viven amenazando yo no le tengo miedo a ninguno porque también digo que no quepo en la boca de ninguno me voy a sentir en casa aquí me siento en casa pero no es la mía ustedes saben cuando sales de tu de tu tierra y caes en otros lugares como que hay si estoy aquí pero añoro la mía yo añoro la mía con cariño pero estoy consciente de que estoy en otro país y como estoy en otro país y estoy cumpliendo misión trato de concentrarme en lo que tengo que hacer aquí anexo esto de las redes sociales que no es un trabajo no se paga para aquellos que dicen no porque a ti te paga el comunismo a ti te paga esto a ti te paga lo otro pues no a mí el comunismo no me paga yo soy cubana señores quítense de su mente todas esas perversidades y esas idiotas tan sucias que tienen a mí nadie me paga yo soy consciente de quién soy soy consciente de lo que me gusta primeramente cuba y soy consciente de que hay que ayudar 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 es lo primero todo lo demás queda como dicen los habaneros hacia el oriente eso es área verde no no es que sea área verde pero es verdad mi abuela decía tíralo en la espalda de atrás continuó la espalda de atrás nalga para los que no saben interpretar y bueno que contarles que decirles hoy fue un día súper agradable le estaba diciendo al inicio del vídeo que me puse me metí en el mar ahí el mar principal que tiene la plaga de cololi y cuando entré al agua me han zarandeado como cinco o seis veces yo bueno todo lo malo se fue por poco me ahogo no para tanto señor no para tanto pero me sentí súper contenta me comí mi delicioso bernanchín ustedes saben un bernanchín de pescado para las personas que no conocen el bernanchín vayan a internet búsquelo y me sentí feliz señor hay que sentirse feliz 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 hoy he tenido dos malas noticias uno que un amigo mío tiene diabetes y la otra que la mamá está muy mal las dos personas digo coño qué casualidad que que sea así y bueno vamos adelantando con la vacunación en cuba ya más de seis millones vacunados con las tres dosis en nuestro país los fallecimientos van disminuyendo las personas contagiadas por kobe 19 van disminuyendo en baracoa para los baracobesos que tantas basuras escriben es como que no no ha sucedido nada todo lo peor el gobierno de ese idiotece que también han disminuido los casos y la vacunación aumentado pero bueno es como que hay un grupo de personas que quieren mantenerse ciegos no ver la realidad y yo no hay dos míos que yo no entiendo yo no entiendo con este tipo de personajes pero bueno aquí es de todo déjame por aquí que tengo unos cuantos mensajes a ver ya mira el dana ramírez saludos abelis cariño yo no pienso igual que tú vota me vota me tú no tienes que pensar igual que yo y a mí no empiezas a darme cuerda fija no empiezas a darme cuerda que tú calientica todo lo que tienes que tener el corazón como lo tienes a mí no me interesa si tú piensas diferente o no a mí me interesa tu corazón yo te amo así como tú eres yo te amo déjame ver y ahí dio ya sé por dónde viene calientica calientica ah tú estás casada no yo no estoy casada yo tengo mi pareja pero estoy casada saludar por aquí déjame ver judy díaz mil saludos judy viven holguín selina margiori besos selina mi amor francisco miles saludos fadi yu baili hello fadi alejandra fabregas desde argentina julia y julia alegra desde baracoa por dios mi julia mi enfermera querida de nuestro policlínio comunitario hermanos martínez tamayo julia besos 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 julia nos veremos pronto odalis navega agarrido desde la república de la gambia nuestra querida radióloga la especialista principal en radiología de aquí de este país lo mejor señores lo mejor gracias odali vivo para que lo sepan mucho su neida hernández saludos a neida magdiel sanabria tranquila que eso se resuelve aquí todo se resuelve magdiel eso lo sé yo así mismo que viene tu ala hola magdiel saludos que viva así mismo willy mi chileno favorito willy magdiel sanabria queremos la tranquilidad no queremos guerra pues señores si hagamos paz hagamos el amor la paz respetémonos pero que va que siempre es personas y personas que no sirven así mismo eso define tu derecho de cubana mariano en grecia oye maría me diste ayer envidia con el mensaje que mandaste venenosa maría me está dando envidia señora maría va para cuba dentro de poco y me está mandando unos mensajes por favor magdiel sanabria castro saludos yo no tengo miedo en mi tierra nunca lo he tenido que le guste bien el que no también el problema es que hay personas que tienen que saber de qué tienes tu derecho tengo los míos yo voy y me camino me paseo por donde yo quiera eso a mí no me preocupa en grande tú una cubana de tomo y lomo a disfrutar mariano saludos mariano fuerte abrazo ana ver que pérez saludos déjame ver ramón ortiz se está viendo los saludos ramón ortiz también bueno señores yo abrí para eso dos o tres cositas que me me llaman la atención la ayuda al gloso que no se lo olvide que puedan donar ya falta poquito y creo que en lo que queda el fin de semana hasta el lunes yo creo que ellos puedan resolver el problema para pagar el abogado del gloso hoy me escribí a una persona y me preguntaba que quién era el gloso yo le dije que el gloso luis nieto saludo el gloso es mi hermano en las redes sociales el gloso es una persona especial que yo quiero con todo el corazón porque de los primeros momentos cuando comencé con el tema de las redes con el youtube el gloso fue una de las primeras personas que me ayudó sin conocerme lo conocí a través de un amigo de íngrimo pristino carpendien como decimos nosotros y yo me considero afortunada de conocer al gloso yo soy de las tantas personas que ama al gloso de todo corazón un amor de hermandad conozco a sus padres conozco a su esposa y a su pequeña familia le deseo todo lo mejor el gloso es un ser humano que vive en los eeuu pero que en la manifestación del del día de los padres para las personas que no saben por puentes de amor en la caravana de puentes de amor el gloso fue agredido por la parte contraria la ultraderecha de miami y de tantas personas el único que fue preso fue el gloso y entonces tuvieron que pagar un abogado mil dólares ahora tienen que pagar otro el mismo abogado porque el trabajo era de cuatro mil y posiblemente se enfrenta a un juicio para el 2 de febrero entonces a través de la caravana de la caravana no de puentes de amor se ha tratado de hacer una recogida donde se apoya el gloso los primeros que participaron en la recogida fueron los mismos del grupo y entonces se está buscando la ayuda a diferentes personas para apoyarlo y si yo no soy la mejor portavoz para estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo pero creo considero que vale la pena hacerlo por él y por eso lo estoy haciendo en las redes sociales y y no me pesa no me pesa ni por él ni por nadie que defenda a nuestro país y mucho menos en esta guerra que existe y más con esas personas que están pidiendo abajo el bloqueo desde los eeuu donde la mayor potencia del odio se genera contra cuba entonces creo que nuestra forma de ayudar es esa a mí no me molesta dar la cara y mucho menos de apoyarlo ni apoyar a puentes de amor ni al profesor carlos lazos y me siento orgullosa de formar parte del grupo de telegram al cual te invito si no te has suscrito que entregas integres la plataforma y que bueno busques también en el canal de youtube puentes de amor yo creo que es una iniciativa muy linda que se está realizando hace más de un año donde los cubanos exigimos a nivel mundial el fin de bloqueo contra cuba tengo por aquí los mensajes de déjame ver me sumaron unos mensajes berta torres saludos y abrazo misionera guerrera dios dice ser manso como la paloma y astuto como la serpiente bendiciones a todos gracias cariño héctor gonzález saludos hermano saludos para ti y si señores era lo que quería expresarle ya me siento wow bien ya me siento súper bien y es lo que queremos queremos que usted se una a la plataforma baracoesos en en facebook ayuda el gloso entre el telegram puentes de amor un grupo donde respiras paz donde se respira amor donde se están creando lazos entre los mismos cubanos y amigos solidarios para ayudar a nuestro país y es un grupo que a mí me encanta me encanta tiene unas cuantas iniciativas del profesor carlos lazos y otras personas que entran visitan la plataforma y creo que es muy bueno es un grupo donde te vas a sentir bien donde te invitamos señores donde te invitamos a que formes parte yo quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan quisiera mandarle un saludo a todos nuestros amigos en baracoa y a todas las personas que se están esforzando en el sistema de salud por allá y bueno en cuba también y un abrazo bien grande a nuestros médicos y científicos cubanos que tanto han hecho por nuestro pueblo en estos momentos tan difíciles yo creo que es algo que debemos reconocer todos los días que en la situación tan pésima que tenemos en la actualidad hayamos sacado todos en general cinco candidatos vacunales dos vacunas ya a nivel internacional o tres vacunas y somos así somos grandes guerreros en una pequeña nación al que le duela que le duela al que no le guste que no le guste el problema de ellos y al que le llame la atención ya saben ponle corazón a cuba abajo el bloqueo puentes de amor por la familia cubana bótate por cuba y forma perreta cuando la tengas que formar si te recomiendo que seas una persona clara con tus principios y que no te dejes llevar por el fango no te dejes arrastrar recuerda como siempre te digo cuídate tres bre cuídate tres veces por el COVID-19 y mantente en talla no dejes que nadie te engañe y ya estamos aquí yo estaba desaparecida porque ustedes saben que estoy de vacaciones hay que aprovechar hay que disfrutar y nada ya no hablo más chao, 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 chao beso bien grande para ustedes nos vemos pronto bye